Durante sus inicios, Yocasta supo que no sería fácil y conforme fue ganando experiencia, logró participar en los Juegos Nacionales de Costa Rica, donde ganó medallas y fue dos veces campeona centroamericana antes de pasarse al boxeo profesional hace más de cuatro años. Todo empezó con mi papá, que mi papá me llevó a entrenar boxeo, no era muy afeccionada, pero me encantó a la hora de pelear, me emocioné de esa disciplina, me enamoré del boxeo, fui a Juegos Nacionales, tuve todo un proceso. Yocasta se considera una mujer de retos y luchadora, y el próximo 19 de agosto será parte del reto Cotex Challenge, una actividad que consiste en un circuito de resistencia y que requerirá de destrezas atléticas de las participantes. A todas las chicas las reto a que me superen, obviamente también les voy a dar unos tics para ver si me ganan, pero no va a ser fácil, pero las invito a que lleguen, va a ser súper divertido. Valle, que actualmente cuenta con 24 años, suma 13 peleas invicta y su próximo gran reto será el próximo 9 de septiembre en Puerto Rico, ante una japonesa, para disputar el nuevo título mundial en las 108 libras que otorga la Organización Mundial de Boxeo. Claro, preparándome para mi próximo título, todavía no tenemos fecha o ahí están negociando, pero sí sería el 19 de septiembre en Puerto Rico. Es súper saludable, no necesariamente diga, bueno, me gusta el boxeo, pero no quiero que me peguen. Está bien, uno puede entrenar boxeo tranquilamente, de hecho doy clases, clases a las mujeres. Yoka, como le dicen sus amigos, se encuentra enfocada en el boxeo y su carrera de educación física y espera abrir algún día su propio gimnasio. Hola amigos de C24, soy Yoka Stavalle, campeona mundial de boxeo en las 102 libras y les invito a este Cote Challenge este 19 de agosto.